La infertilidad duele, duele en todos esos test negativos, duelen las preguntas, duele el por qué a mí, duelen las miradas, duele ver lo mucho que deseas quedarte embarazada y no puedes, duelen los tratamientos, duelen las hormonas, duele ver que no llega nunca. La infertilidad duele, duelen las presiones, duelen los consejos que te dicen que te relajes y te hacen sentir culpable, duelen que te digan que se te va a pasar el arroz y duelen las preguntas innecesarias como ¿aún no tienes hijos? Duele que te digan que no sabes el gasto que conlleva un hijo, como si supieran el gasto que conlleva su búsqueda. La infertilidad duele, duele porque sabes que quizás nunca llegues a quedarte embarazada, duele ver que nunca pasas de un test blanco o la semana 8 de un embarazo. La infertilidad duele, sabes que los llantos por la noche no son los de tus hijos, son los tuyos o los de tu pareja. Te has quedado congelada entre años de intentos en una maternidad invisible que no, que no avanza. La infertilidad te cambia, te hace fuerte, te hace descubrir tu capacidad de lucha, superar tus miedos. Pero aun así, aun así duele y mucho. Somos guerreras, porque nuestro objetivo no es cualquier objetivo. Deja atrás las veces que te sentiste sola o te hundiste, porque no estás sola, somos muchas, tenemos muchos abrazos para darte y aunque no podemos asegurarte qué pasará en el próximo tratamiento, unidas somos más fuertes. Ven y únete a la Segunda Quedada Nacional de Infértiles, Asociación Red Nacional de Infértiles.